Muchas personas me preguntan que de dónde nace mi mundo Reiki y hoy voy a responder tu duda. Mi mundo Reiki nace una vez que Catiusca supera la ansiedad. Me diagnosticaron ansiedad, depresión, tristeza, pensamientos autodestructivos y una gastritis erosiva que literalmente estaba destruyendo mi sistema digestivo. Una vez que superé esta patología decidí abrir mi mundo Reiki para brindarte recursos gratuitos para que tú también pudieras superar esta enfermedad tan destructiva y tan limitante. Me preparé, estudié para ser una guía y acompañarte en tu proceso. Si yo pude, tú también puedes. Tener ansiedad es algo espantoso. Literalmente yo toqué fondo y puedo entender a la perfección lo que tú estás pasando porque yo también pasé por ese camino largo, tormentoso y terrible. Pero si yo lo superé, tú también puedes hacerlo.